Hoy me encuentro triste y he querido verte para hablar De nuestro ramazo, de nuestro pasado, de las cosas lindas que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida, del amor que nos soñaba, del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano, sin retoras, sin mentiras, vamos a contarnos toda la verdad Yo, no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida y es mundial Que nunca me podré olvidar de ti Hoy, solamente me queda una inquietud y en saber si me has dejado de amar Con tan solo has vivido ser feliz Dime la verdad de tu amor, si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor, porque yo siempre muero por ti Aquí en el alma guardaré, por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré, confesarlo no me da temor Dime la verdad de tu amor, si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor, porque yo siempre muero por ti Aquí en el alma guardaré, por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré, confesarlo no me da temor Gracias